Hola que tal amigos y amigas, estamos contentos de estar una vez más por acá sondeando las redes sociales, visitándolas y bueno un saludito a todas las personas que siempre están atentas de nuestras publicaciones, de nuestros videos vamos a hacer un video tutorial, no es un sketch, es algo más como un tutorial de supervivencia de algo que estamos viviendo todos en este preciso momento en el globo terráqueo esto es un problema nacional, internacional, mundial, global, interestelar y necesitamos hablar todo el mundo sabe que la cuarentena va a terminar este 4 de mayo acá en Ecuador y por esta razón muchas personas están preocupadas por el simple hecho de pensar ¿qué vamos a hacer con la moza, con la manta, con el peor en nada, con el cable pelado? muchos están haciendo sus pedidos de preservativo porque quieren agarrarlas hasta que lloren y esto nos ha preocupado a nosotros también porque sabemos que nuestras vidas no serán iguales jamás no vamos a trabajar igual, no vamos a salir a la calle igual, no vamos a estudiar igual no vamos a comer igual en ningún restaurante y no vamos a hacer el amor igual por esta razón hemos creado unos nuevos tips que te ayudarán a estar seguro en esta nueva vida que vamos a tener de aquí en adelante bien, presta mucha atención porque de nada te sirvió hacer una cuarentena y estar seguro y ahora salir y no aguantar las ganas de ver a tu moza y por estar con ella sin protección, sin seguridad ¡Vuelves a contagiarte! así que vamos a comenzar con este tutorial de Kama Sutra COVID 2020 ¡Survive! tu salud es primero, así que olvídate de las posiciones sexuales que te enseñaron en educación sexual básica tal vez como el misionero ya esta no va a servir en esta nueva vida que vamos a tener ya que a la hora de gemir vamos a expulsar saliva y podemos contagiarla o ella contagiarnos a nosotros misionero, no otra posición que no debes utilizar es la posición de poder ya que ahora ella es la que te va a expulsar saliva a ti y esto no lo podemos permitir Anderson, entonces, ¿qué posiciones pueden hacer? bien, la OMS nos ha exigido hacer este video tutorial para que ustedes se enteren de cuáles posiciones sexuales son seguras para su salud comencemos la primera posición recomendada por la OMS es el 42 ya que nuestra cara está a un metro de distancia y además podemos utilizar muchas variantes tales como 42 básico 42 intermedio 42 de nivel profesional ¡Ay, me di contra tu beso! ¡Aaah! 42 nivel profesional 42 nivel Dios y todas sus variantes también podemos utilizar posiciones frontales que tengan un metro de distancia de los rostros siempre y cuando cuenten con la protección de su mascarilla para evitar contagios y ya con estos tips que te hemos dado puedes ir con confianza a comerte a tu moza, a tu amante, a tu enamorada, a tu eterno amor pero no te olvides de proteger tu platanito con un preservativo porque el COVID es una enfermedad pandémica pero también hay otras enfermedades que tienes que evitar como el chancrocida, sífilis, la conorrea y todo lo demás y si te gustó este video déjanos tu super like déjanos un comentario de lo que vas a hacer al finalizar esta cuarentena y por favor compártelo a tus amigos, tus familiares y a todos tus conocidos esta super información que está de lujo nos vemos en una nueva edición de Zebra Film acá con Alejandra y mi persona Anderson Atube ¡Nos vemos!